36.90 Acosta con la pelota, dejando atrás para Gargano, cara interna del zapato derecho dejando para Torres Ahora a ver si enciende la lámpara, Torres frota la lámpara y la frota pero se la patea la lámpara Es falta, es infracción sobre el sector derecho de la cancha Primera vez que lo mandan al piso a Torres, que está descontento con esto Pero bueno, ya está más que acostumbrado la joya aurinera porque va reiteradas ocasiones al piso Tiro libre para Peñarol El tiempo es un problema, el liceo alternativo tiene horarios adaptados a voz Giannastasio, kilómetro 23.300 en Solimar, Whatsapp 091848644 La pasta fresca es un excelente alimento, comprala en la fábrica de pasta de tu barrio o en la pastería Avenida Italia y Comercio de Camino a Casa 14 minutos, casi 15 tenemos de la primera parte, se empieza a conversar Cada acción se discute, cada acción se polemiza Y por ende, cada acción lleva más tiempo de lo debido, llevarla a cabo Teranz pasa por encima de la pelota para activar la pelota Deja para Trinta, levanta el centro al segundo palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Agustín Álvarez Un canario otra vez apareciendo en las alturas Cuando no, qué oportuno para que Peñarol luego del centro desde la derecha Ponga el primero en casi 20 minutos de la primera parte Y donde no había fútbol, más intenciones que concreciones Golpe de panita a la izquierda para aquel canario Agustín Álvarez Ponga este Peñarol 1 Es por Huancayo 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Dos cosas, qué centro, qué buen centro metió Trindade Primero y segundo muy bien el canario Álvarez Porque no salta cómodo, salta con Balta Uno de los centrales encima de él estorbando Y sin embargo gana y le da muy buena dirección al cabezazo Un gol importantísimo que en cuarto de hora le da aire a Peñarol Para encarar más tranquilo el partido Encendido el canario que arranque de año el tercero en Copa Sudamericana Para Agustín Álvarez Martínez Tranquilidad en el banco para el arriere Darío Rodríguez Brindemos por volvernos a encontrar Santa Teresa Te mereces lo mejor Probaste el atún inmigrante Un alimento rico en proteínas, minerales y vitaminas Atún inmigrante por lejos el mejor atún Emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia El centro viene Gol, 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 gol de Sporhu Bancayo Gol de Sporhu Bancayo Increíble señoras y señores Estaba festejando el canario todavía Con sus compañeros prácticamente Y llegó un centro desde la derecha Terminó anticipando No sé si fue Liliu el número 11 Sí señoras, sí señores Liliu o llámelo Ellington Costa Llámele como quiera Pero el marcador otra vez está sin vencidos Y vencedores Empata increíblemente a los 30 segundos De que el canario Álvarez había puesto el primero Ya no gana más Peñarol Peñarol 1 Sporhu Bancayo 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entiendo Es increíble Peñarol Tiene estas cosas que te desconciertan Tenía todo para tranquilizarse y encargar el partido Y en el primer desborde Después del gol Le hacen el empate En una jugada en la que Liliu además anticipa a Formiliano Con todas las de perder Estaba delante de él el central La pelota le venía de frente Sin embargo le cuela la pierna Y le termina anotando el empate al equipo aurinegro Y la bronca El técnico de Mauricio Larriera La Ugrita con todo Costa también en el banco de suplentes de Sporhuancayo El entrenador Wilmar Valencia Que aprovechó para ordenar el equipo Minuto 32 Rumbo a los 33 de la primera parte Empatan Huancayo y Peñarol 1 a 1 Mejor dicho Peñarol y Huancayo En el campeón del siglo Y va Peñarol a buscarlo por arriba Se mueven muchos Está Formiliano Está Garica Gelmacher Las torres zagueras Del equipo de Larriera Está Terán Lo van a hacer en corto Lo hicieron en corto mano Viene el centro El primer escalón Torres le pegó de primera Gol no Golazo Gol 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 Golazo De Torres Para Peñarol La agarró de aire Frotó la lámpara Le dijo querido genio Este soy yo Un centro desde la izquierda Que agarró Torres Luego de perder la marca Su rival Y Torres Pone el ansiado El necesitado La bocanada de oxígeno En el campeón del siglo Para Peñarol Que se pone en ventaja Otra vez Peñarol 2 Es por Huancayo 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés 3 cosas Una Huele a jugada preparada Por cómo se dio Dos Muy bien Torres En la diagonal Y en pegarle sobrepique Pero la marca muy mala Se cae Queda por el camino Y la tercera Lo primero que hace la riera Cuando hace el peñarol Es llamar a los jugadores Y decirle muchachos Ahora tranquilo Vamos a sostener esto No perdamos esta nueva oportunidad Y es el segundo Del Facu Torres En la copa sudamericana Que fue corriendo Hasta el banco de suplentes Abrazarse con el chapacase Y como bien decía el gonza La riera que pide tranquilidad A sus jugadores 43 minutos Peñarol tiene dos Y ahora está más cerca Del tres que Huancayo Del empate Trindade Ahora sí Basta de señuelos Esta es mía Cara interna del zapato derecho Para abrir ese centro Varias camisetas de Peñarol Son cinco El cabezazo No, no, no Afuera Lejos y arriba de Formiliano Pero rebotaban un hombre Después Huancayo Dice el árbitro ecuatoriano Alex Cajas Otro tiro de esquina Que va a ser Trindade Y ahora se agarran Ahí trencito A ver esos vagones Está Álvarez Uno atrás del otro Como botón de chaleco Decía el pericón Está Piquerés Y atrás Álvarez Y claro, automáticamente Se llena de camisetas rojas Porque saben Que es una jugada de laboratorio Y que por arriba Vino el primer gol Señoras, señores 44 minutos Veremos cuánto adiciona el árbitro No ha estado tan detenido el juego No más de dos minutos Me parece A ver qué pasa con este Tiro de esquina Trindade Dos pasos y medio de carrera Otra vez se mueve el trencito Tutu Viene el centro El cabezazo Tutu Gol 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 Caja el matcher Gol De Peñarol Tutu La locomotora Otra vez Jugada de laboratorio Desde la derecha Vino la pelota Y por arriba Tiene un sinfín De problemas El equipo peruano Necesario Fundamental Para irse con respiro Al descanso Caja el matcher Ganó en las alturas Y Peñarol Que tenía dos Ahora tiene tres Peñarol En su casa del campeón del siglo Le gana Es por Huancayo Tres a uno Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Fue muy bueno El centro de Terence Fue muy bueno El cabezazo De Caja el matcher Pero otra vez solo En el área chica Ni salió el arquero Ni lo marcó nadie Peñarol en un primer tiempo En el que tuvo muchos problemas Futbolísticos Termina con tres pelotas Quietas Sacando un aire Muy interesante Que le puede permitir Encaminar el partido Lo grita con todo Gary Cajelmayer Que ayer cumplió Treinta y tres años A festejarlo Con todo el banco De suplentes El abrazo Con Rodrigo Abascal Festeja a Peñarol Peñarol ahora Terán filtrando la pelota Para Trindade Penal 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 Clarísimo Penal Pita el árbitro Alex Cajas El pase filtrado Un pase de Cirujano Para que desbordara Giovanni González Y lo terminen Derribando Bien digo A los veintidós Casi veintitrés Minutos Fue muy bueno El pase de Terán Ganó la posición Giovanni Lo tiraron Lo tiraron al piso Peñarol Por el cuarto Peñarol Por la goleada Fue bueno El pase filtrado De Terán Pero fue mucho mejor La viveza Bien entendida De Giovanni De ponerse delante Del rival Para que el rival Se lo llevara puesto Dentro del área Y le genera un penal De esos inevitables Cuando ya le ganaste La posición Y ya estás delante De él Te va a llevar puesto Porque no tiene Como frenar Royal Hotel Cómodas habitaciones En el centro De Colonia Del Sacramento Piscina Tranquilidad Buena gastronomía Historia y cultura Te esperamos www.hotelroyal.com.uy Este jugador Tiene calidad Como el mercado De carras del parque Hace como nosotros Pasa por Salterani Gonzalo Ramírez Mercado de carras del parque Calidad asegurada Se realiza Perdón Leito Se realiza La segunda variante En Sport Guancayo Se retira Amonestado Oscar Barreto El que ingresa Con la treinta y dos Joacinio Arrode Cuando en este momento Se recupera Carmona Que quedó como mareado Lo tuvieron que levantar Ahí la sanidad De Guancayo Un golpe en la nariz Este Más específicamente Le pasaron algodón Por la zona Ahora se reincorpora Carmona Pero esto es otra historia Terán Señoras, señores Para poner otro gol Para Peñal Para poner el cuarto Y para edulcorar Para meterle más dulce A esta gran victoria Aurinegra En el debut Ahí tenés Corinthians Es el mensaje Del equipo de la Riera Corinthians Que por ahora No puede En versión de visitante Frente al River Play paraguayo Terán Brazos en jarra A tres pasos Quizá cuatro Para pegarle a esa pelota Terán Peñal David Terán Y la fórmula perfecta De los penales Arquero a un lado Pelota al otro Y Peñal Ponen veintitrés Casi veinticuatro Del segundo tiempo El cuarto Un resultado Que quizá Le queda un poquito Grande al partido Pero que no le importa Nada A la Riera A sus muchachos Peñal Debuta con goleada David Terán Puso el cuarto Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Y con un utilitarismo Notorio en el segundo tiempo En la primera llegada De la segunda parte Y ya iban más de veinte minutos Peñal Encuentra el gol Encuentra el cuarto Y empieza a pensar más En la diferencia Que puede sacar Que en un partido Que ya tiene ganado Un rey David Terán Que festeja Pelota a un lado Arquero al otro Con mesura El festejo De David Terán Que hace un celtito Al estilo europeo Con puño apretado Después corazón al cielo Y la Riera Y Darío Con planillita en mano Me parece que aprontan Cambios en el carbonero Recupera Canovio La pelota Cholito se va de uno Que linda Se la llevó Canovio A ver si le devuelven La parece Es un golazo Es un golazo Gol no golazo De Playstation Gol 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 de Peñarol Y lo grito con ganas Con fuerza Porque más allá Que sea el quinto La jugada fue Increíblemente linda La arrancó Canovio Se la llevó De taco prácticamente Y de Playstation El R1 No se acuerdan La de pase Canovio puso la pelota Para Cepelini Las dos incorporaciones Y Canovio le dijo Al Canario Hacelo vos Gol del Canario El segundo de su cuenta Personal Lotería Al quinto de Peñarol Que a esta altura Se florea Y sobre todas las cosas Invita a ilusionarse Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Tremenda jugada De Peñarol Realmente la mejor jugada Del partido Tuvo todo Tuvo presión Para recuperar la pelota Tuvo habilidad En Canovio Para reatear Al primer rival Después tiró Una pared Bárbara Con Cepelini Y encima Después entró Muy bien Con la cabeza Levantada Del primer palo Para que El Canario Álvarez La empujara Un golazo Que le pinta Una sonrisa Peñarol Y le da goleada En el campeón del siglo Y todos Abrazar al autor De la jugada Agustín Canovio Es el octavo gol En ocho partidos Para el Canario Agustín Álvarez Martínez Y también Se suma El cuarto En la Copa Sudamericana Uno de los goleadores Del torneo Cuando se retira Álvarez Martínez Para el ingreso Con la número Treinta y siete ¿De quién? Del mapache Del mapuche En realidad Dariel El mapache Ese jugador Andá volando Bueno Salad